¿Cuántas tiradas llevas hechas al banner? Solo 4 Solo 4 tiradas Vale Pues a ver si tienes suerte Prefieres la lápida, ¿no? Sí Vale, vale Prefiero en sí no tengo ninguna 5 estrellas Cualquiera Vale Mientras que no sea la lancha Porque no tengo ningún personaje de lancha Bueno, pues dale cañita Bueno, ahora te tocarán A ver si te toca de las nuevas también Que han sacado de las moradas Bueno, me sirve, no lo tenía Bueno, solo una moradita A ver si te salen un par ahora Doble legendaria, chicos Doble legendaria, chicos Vamos Joder, va a salir La última, ¿eh? Dios No puede ser La orgullo celestial No puede ser, tío Y esta espada No se puede con esta espada, tío No Dale, dale Si le das yo creo que te sale En las dos multis que te quedan Te tiene que salir No Primero no A mí me han salido bastantes En la tirada 20 y 30 hoy, ¿eh? A ver Qué pedazo de F, tú El argollo celestial Qué pesada, tío La odio a muerte Y la lápida casi que la odio también, ¿eh? Así que nada Pues mucho ánimo, tío Y a seguir tirándole Y un poquito F, pero bueno Vale, gracias Venga, tío Hasta luego Eh, vale Pues dime Coméntame un poquito Que, o sea ¿Quién quieres sacar tú? ¡Hostia! Que si viene Uno Eh La verdad es que no me importa nada Lo que sea Has tirado el banner de armas, ¿no? ¿O a cuál? Eh, no Al normal Que con las del pase Que te dan Ah, vale, vale Con las que te han dado Vale, vale Que no había visto ni a Que habéis tirado Ojo, dos moradas, tú Un libro, tú Un libro F Yo odio que me den libros, tío Lo odio a muerte, tío Lo odio a muerte Un libro Y bueno Tres moradas No está mal Pues nada, tío F, bro Mega F A ver Pues te veo Eh, sí A ver Te salió chiao Hace diez tiradas Literalmente, ¿no? Sí Y otro chiao Te salió doble chiao Claro Y ya está Bueno, pues viene de un doble chiao Ya la suerte tienes que tener, eh Pero bueno A ver, ¿qué pasa? Ojalá Ahora viene una jutao así ¡Pam! De locos Hombre No estaría más Si no te sale jutao ¿Qué otro personaje te gustaría también? Pues No tengo ¿No tienes preferenciao? No tengo No tengo a Diluc Por ejemplo No tengo a ¿Cómo es la que había antes? Tiene el banner ¿Qué ching? ¿Qué ching tampoco la tengo? Vale Con una chanling Con la lanza del dragón 70 Muy Vale Ahora ya en esta multi Tendrías Bastante probabilidad De que salga Tiro tres, cuatro sueltas Y luego ya hago la multi Como tú quieras Si tienes tres o cuatro sueltas Ya te la aseguras La siguiente Bueno, asegurada no Pero casi Aunque tires tres singles Te vale Dos Una chanling Ya la tienes full constelaciones Y tres Vale Ahora ya Si que es muy difícil Que no salga ¿Vale? Ojito Que vamos a por la doble legendaria Chicos Y sonle que no se calla de fondo A ver si es judao Chicos Uff Uff Está resistiendo mucho Jim Bueno No la tengo Bueno Si no la tienes Está bien Está bien Pero Pero F ¿No? Lluvia Sí F Te dejo por aquí Muchas gracias por compartir tiraditas Tío A ti Por allá me voy a ir a un equipo Aquí medio Venga tío Hasta luego bro Venga A ver Cuéntanos un poquito ¿Cuántas tiradas llevas? ¿Cuántas tienes para hacer? Llevo 46 Y creo que tengo 38 No sé Uy pues llega Más o menos justito ¿No? Si creo que llego 84 Igual me dan Yo creo que sí que sale El último que te salió ¿Qué fue? La última legendaria Ganyu Ganyu Vale vale Ah ya está Con eso ya A ver vale Nada ¿La salto? Sí, sí Si puedes saltarlo mejor Bueno Bueno Esta ya Si no No pasa nada A ver Apunta un poquito más Hacia arriba Ahí Ahí mejor Mucho mejor Y me duele F Bastante Full free to play Uf Ahí está Vale Si no te sale ella ¿Quién te gustaría que te saliese? Eh Pa' Diluc Una concentración Si es o no Diluc ¿No? Vale, vale Me sirve cualquier Vale, bien Vamos a ver que se viene Un chingiu ahí Ah, me está doliendo ¡Ojo! Ahí está La jutao Sí señor Adobe, adobe GG bro GG Ojo doble Ojo doble Ojo doble Ojo doble Ojo 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 no No hay doble Pero pues ahí está Ja Pues nada tío A tope Bueno Gracias Pues muchas gracias Por compartir tiraditas tío Venga bro Venga Hasta luego Nos vemos De gente que ha tirado Que ha dicho que no se aguantaba Ojito Legendaria Este es un suscriptor Que ha dicho que no se aguantó A ver que ha sacado Ojo La primera In the face ¿Cómo? Está escuchando mi directo de fondo Es real Es de un suscriptor Me parto la vieja Hombre No sé que más prueba Quiere que sea real o no Está grabando ¿Otra? ¿Otra doble? ¿Qué pasa? Zaki Zafi Zafiquiel Saluditos Ya está Aquí estoy Vale a ver cuéntanos ¿Qué fue lo último que te salió? Eh Lo último que me salió Fue lo más surrealista Que me ha pasado Desde que empecé a jugar este juego Fue cuando salió Tartaglia Tartaglia Ya Se lo explico así Eché 10 No salió nada Eché otra 10 Salió este El Tartaglia Eché otra 10 No me salió nada Y luego eché otra 10 Y me salió Kiki con Diluc Y yo me dije así como Ya acabé la suerte Tres meses Así hasta aquí llegué What the fuck Pero entonces ¿El último que te salió del todo O cuál fue? Eh Fue Kiki Kiki el último que te salió Ok Pues nada Entonces tenemos asegurada ¿Sabes cuántas tiradas llevas desde el último uno? Como 10 No he tirado mucho Entonces Vale Bueno Dale gaña No lo asegurado Con suerte Por suerte Bueno Ya tiene que estar cerca Otro O algo así Ahí está Vamos a ver ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? Otro El Chinkyu Parece que tiene ganas Sí, sí, eh Ahí está Vamos con la juta Ojo Ojo que se puede venir otra chicos ¿Os imagináis? Suficiente para que se vuelva Haciao Horizontal Haciao horizontal Vamos Ya que el único personaje Que hay como Asomando Así que me interese Es Time Slip Pero ese mister Va pa' largo Joder Con el Chinkyu Te lo vas a full dupear, eh Yo creo que ya está full dupeado Desde antes No, porque te están dando Dos Dos O sea Si te dan dos cristalitos Es que te están dando el dupe Cuando te dan cinco Ya es que ya lo tienes full dupe Uff Me pensaba que era legendaria, eh Dos Chanling Vale, pues guay, tío Pues muchas gracias por compartir tiraditas Y a disfrutarla, bro Bueno Suerte a los demás Sant Sant glitch ¿Hola? Hola ¿Qué pasa? Hola, hola, hola ¿Qué pasa? A ver, cuéntanos ¿Cuántas tiradas llevas? Hola ¿Hola? Sí, sí, te escucho Hola Sí Llevo 73 tiradas Y es asegurado Uff Pues de dónde se viene, eh Entonces se viene Sí Bueno, va a 0,5 FPS, chavales Pero bueno ¿Qué vas a sacarla? Y ya está, ¿no? ¡Ojo! Bueno A las 76 No está mal, ¿no? La primera potenciada Tú, Gigi Bueno Aún ha jutao Bueno, me quedan cuatro más Las tiro Sí, claro Tírala Ojo F Azulita Bueno, bueno Te ha salido a las 76 No está nada mal Pues nada, Gigi, bro Muchas gracias por compartir Tiraditas ¿Qué pasa, bro? ¿Qué tal? Primero te pido una disculpa Si se llega a ver mal Pues soy de Latinoamérica Tranqui, tranqui Y segundo Tengo alrededor Tengo ocho deseos Supongo que me dará Para comprar los otros Que me faltan de la tienda Ajá Bien, Pity 72 Con jutao asegurada Uff Y no tiré Desde Ganju Estuve ahorrando Pero tiré todo Al banner de armas Por suerte obtuve El báculo de goma Y ya no se te escucha nada ¿Vale? Te voy a silenciar Y voy a ver las tiradas Porque si no Nos quedamos sin oídos Lo siento Pensé que eran mis cascos No, 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 eh Sí, sí Ya ha salido en la tienda Las tiraditas Ahí se viene morado Bueno En una chanling C En teoría Tiene que salir Prácticamente ya, eh Esperemos no le explote el PC antes Ahí se viene Ahí se viene La señorita Ahí está Señora Señora J Ojo Espera No te vayas No te vayas Ahora puedes hablar A ver, espérate Te subo el volumen Hola Bueno, bueno Hasta sin compartir pantalla Te escucho mal, eh Pues Tengo 68 tiradas Y para tirar Tengo como 30 ya Llegamos, llegamos Y no la tengo asegurada No la tienes asegurada Entonces aquí es donde vamos a invocar El porcentaje de suerte, chicos Oremos al señor Chicos Al señor Gachapón Que en estas tiradas sale No veo nada, eh No veo nada, tú Uf, casi nos perdemos A ver Casi nos perdemos la Jutao, eh Uf Ok, no salió aquí O sea, de la siguiente ya sale fijo Sí Charlin Bueno Aquí se tiene que venir, eh Se vino Doble legendaria Uf Una Kiki, tío F o no F F F Se viene, chavales Se viene otra Se viene otra Se viene otra Ah, tengo dos cuentas Y puedo cambiar la otra De mientras No, que F, tío Que F, tío Una Kiki, tío Estos ratios están tocados, eh A casi todo el mundo Les sale primero la otra, tío Chau 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 ¡Suscríbete!